¿Qué es la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia? La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia Amigos, como todos ustedes saben, además de en Wellington, hoy en muchas otras ciudades y pueblos, incluso aldeas, también se comienza esta gran marcha con multitud de acciones. Desde aquí mandamos un gran saludo a los amigos de Australia, a los de los países asiáticos, de África, los amigos de Europa, los amigos de América del Norte y los de América del Sur. En este recorrido vamos a dar a conocer la Carta Abierta a los Poderosos del Mundo. A ellos les diremos, señores presidentes y primeros ministros de Estados Unidos de América, de la Federación Rusa, de la República de China, de la República de Francia, del Reino Unido, de la República de India, de la República Islámica de Pakistán, de la República Democrática Popular de Corea, del Estado de Israel. Recae en ustedes la responsabilidad de este momento en el que se decide el futuro humano. Ustedes serán los que decidirán entre la historia y la prehistoria, entre la humanización y la animalización, entre una tierra para todos o un mundo atemorizado, entre una tierra generosa o un desierto contaminado. Ustedes serán los responsables de la atmósfera social que respiremos en los próximos años. Exigimos a ustedes que prioricen en sus políticas de defensa y relaciones exteriores el desarme nuclear a nivel mundial, el retiro inmediato de tropas invasoras de territorios ocupados, la reducción progresiva y proporcional de armamento convencional, la firma de tratados de no agresión entre países, y la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio para resolver los conflictos. Llega el momento de agradecer y recordar a todos los que han hecho posible esta marcha mundial. En algo más de dos años, partiendo de unos pocos a los que se fueron sumando otros y otros y otros. Así, de manera suave, sin recursos, sin apoyo de poderes ni de empresas, con el boca a boca se fue expandiendo esta idea que fue calando hasta ser una posibilidad que luego se convirtió en certeza que acabó siendo una inspiración para muchos. años, rodando y rodando, ha llegado a activarse en casi 100 países del planeta. Partió de una organización humanista, Mundo Sin Guerras, y en poco tiempo se sumaron cientos. Hoy, miles de organizaciones están apoyando la marcha. Agradecemos a los humanistas del mundo, a sus organismos y frentes de acción. Agradecemos a la Red Mundial de Alcaldes por la Paz, a Federico Mayor Zaragoza de la Fundación Cultura de Paz, a la Red de Parlamentarios por el Examen Nuclear, Alingüer ha sido uno de los artífices de esta marcha, a la Red de Abolición 2000, al Grupo Submit de Premios Nobel por mencionar algunas de ellas. Son miles de intelectuales, artistas, académicos, deportistas, que se han sumado a esta marcha junto con presidentes, alcaldes y líderes espirituales. Y, como no, junto a Mahatma Gandhi, recordar también a Martin Luther King como exponentes máximos de la no violencia. A Mario Rodríguez Cobo Silo, creador del humanismo universalista. Sin todos vosotros, esta marcha no hubiera sido posible. Pero los grandes protagonistas de esta marcha son los cientos de miles, y esperamos millones de personas anónimas, los invisibles del mundo, que son los que finalmente sufrimos la violencia en todas sus formas. Esta es la marcha de todos aquellos que nunca marcharon, que nunca se manifestaron, pero que piensan que ha llegado el momento de decir basta a tanta barbarie, por primera vez en la historia a nivel mundial. Amigos, para terminar, quiero hacer referencia a un relato que ha sido muy inspirador, de gran significado para muchos en esta marcha. En los tiempos remotos, buscando alimento y cobijo, aquellos primeros pobladores se adentraron en tierras inhóspitas y desconocidas, donde lucharon contra las fieras, los elementos, la fuerza de la naturaleza. Así fue por milenios, al final de aquella gran época acabaron poblando la tierra. En otra época, buscando riquezas, posesiones y aventuras, unos pueblos sometieron a otros pueblos, los masacraron, los esclavizaron, apropiándose de sus bienes, de sus recursos, de sus cuerpos y también de sus mentes. Así han estado recorriendo el mundo hasta hoy, sembrando sometimiento, hambre, miseria, enfermedad y dolor. Mucho dolor. Pero hoy ya llegan tiempos de renovación en los que el ser humano vuelva a recorrer el planeta Tierra, no para saciar su hambre, ni para esclavizar o robar a otro, sino para tender la mano reconociendo al hermano, para reconciliarse, para colaborar, para construir las bases de una nueva cultura, de una nueva civilización, como jamás antes hubo en la Tierra, para decididamente construir la nación humana universal. Llegó la época en la que el ser humano decidió ponerse en pie y confluir desde las distintas razas, creencias y generaciones, por primera vez en la historia, en una empresa común, una gran marcha que recorrió el mundo, conmoviendo la conciencia y el corazón humanos. Amigos, marchemos y no paremos hasta conseguir nuestro propósito, un mundo sin guerras y sin violencia, que viva la marcha mundial por la paz y la no violencia. Amigos, marchemos y no paremos hasta que nos hemos cumplido nuestro objetivo. Un mundo sin guerras y sin violencia. Llegó la mundo marcha para la paz y la no violencia. Llegó la paz y la no violencia. ¡Gracias! ¡Gracias!